Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial, que es... ¡Sin Palabras! Sin Palabras. Atención, porque hay varios avisos parroquiales. Primero, un saludo a señor Pato Borghetti, que se está recuperando. Vaya en casa. Se hizo la lipo. Con señas. ¿Se hizo la lipo? Sí, le quedó muy bien. Por eso, este día, seré el juez. Segundo aviso parroquial. Esta semana no cuenta en el marcador semanal. Está bien, está bien. Va a haber duelos, duelos individuales, es decir, unitarios, por decir así, lunes, martes y así hasta el viernes. Me encanta. Pero habrá un premio cada día que estará escondido en esa hielera. ¡Qué pasión! Muy bien. ¿Qué pasión? Jugamos todos los días por un premio. ¡A jugar! ¡Eso! ¡Tamadita de la tijera! ¡Vamos! ¡Pero, pelo, tijera! ¡Pero, pelo, tijera! ¡Pero, pelo, tijera! ¡Pero, pelo, tijera! ¡Y! ¡Encienden ellos! ¿Dónde está el dado? ¡Sí, Capi! ¡Hola! ¿Dónde quedó el dado? ¿Dónde quedó el ladito? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Está dado! ¡Dado! 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 ¿Tú vas a estar en vivo en la radio o no? Yo voy a estar en vivo en la radio, en cabina con Laura allí de 3 a 4 de la tarde, no se lo pueden perder a través de la Mejor FM. Unos boletitos, ¿no? De lo que quieras, mi señoras. Tengo clientes aquí, diario. Ahora que regrese Camila a conciertos ya reunidos completos, quiero un boleto. Hasta adelante vas a tener. No, nos tendrían que mandar ellos, nosotros siempre creímos. ¡Ven, eso creímos! ¡Estamos! ¡No hay dado! ¡Bueno! ¡Me voy a dar! ¿Esto es el dado? ¡Te metí! ¿Es eso? ¡Se robaron el dado! ¡Dime que vas a ir! ¡Ay no! ¡No, chiquito! ¡No, chiquito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Muy bien. Perdón, se cayó. Nadie lo vio. Aquí estamos. En casa a todos. Saludos a todos los chamacos que ya están de vacaciones, incluidos Franco y Mía. Muy bien. Estamos listos. Algo sucede. Aquí estamos, sí. Muy bien. Es robo. 20 segundos. Ahora. Lista. Letra. Chequeo, revisando. Revisando. Revisando el correo. Revisando el teléfono. Revisando el teléfono. ¡Juntos! Revisando el teléfono. ¡Físicalicierta! ¡Físicalic! ¡Físicalic! ¡Físicalic particularly! Solo decir, solo decir que es muy difícil interactuar con un juez que proviene del equipo favorito. ¡Ay, por favor, Mariano! ¡Es más justo! Puedo, por favor, acceso a la justicia, por favor, porque yo también dije revisando el celular. Bueno, yo no lo escuché, yo escuché a Tabata, pero es tu derecho, aquí está el challenge, échalo por favor. Deberían escuchar, no eres el juez. Lista, letra, ver, lista, chequeo, revisión, revisando. Revisando, revisando el correo, revisando el teléfono, revisando el celular. ¡No lo senté celular! ¡Juntos! ¿Qué le dije? Sergio, sí lo dice. Sergio, lo dije clarísimo y como un minuto antes. Sí lo dijo. No lo dice. Sí lo dice, dice más. Quiero verlo de nuevo, por favor. Lista, chequeo, revisión, revisando, revisando el correo, revisando el teléfono. ¿Revisando el teléfono? ¡Juntos! Empezó Tabata Jerez. ¡Juntos! 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 Lo dice desde antes. ¡Empezó Tabata primero. No, desde antes. ¡No, desde antes! ¡Claro! Y además dice revisando. No podemos tener dos veces. ¿Cuándo? Lista. Letra. Ver. Lista. Chequeo. Revisión. Revisando. Revisando el correo. Revisando el teléfono. Revisando el teléfono. Revisando el teléfono. Revisando el teléfono. ¡Juntos! 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 El audio de Mariano está mucho más bajo. A ver, yo tomé una decisión, pero Kavira me dice otra. Punto para el equipo del Poema. ¡Juntos! Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Muevese, bong, muevese, bong, muevese, bong, bong, bong. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Muevese, bong, muevese, bong, muevese, bong, bombón. ¡Bong, bong! Pégalo del techo, rompe la casa, fibra. Ahí está mismo, se la ve. Ahí está mismo, se la ve. La cabina sabe. La cabina toma decisiones. Muy bien. Cabina sabe. Cabina sabe. Cabina sabe. Venga, Riqui. Dos, 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 dos. Cinco. Buche, cabuche. Buche, cabuche. 1-0 ganó el equipo del pueblo. Están limpias todas. Aquí quieren atacar a Cristal porque es garantía. ¡Oh! Gracias, amiga. De éxito. Le picaron a ti, Cristal. Le picaron la casa. Ahí estamos. Buche, cabuche. Actúa Ricardo Casares y adivina Cristal Silva. ¡Venga, equipo! Veinte segundos. Ahora. No sabes. Son dos. La primera. Amor. Corazón. Corazón sonriente. Corazón feliz. Corazón emocionado. Corazón emocionado, feliz. Alegre. Corazón alegre. Corazón contento. ¡Punto! Corazón emocionado. 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 Buche Cabuche Sí, yo bueno Buche Cabuche Señor juez, si giro ¿Quieres pedir otro chalos? Para mí giro Para ti giro Con eso me quedo, confío en usted Es un error eso Venga Capi Cuidado con tus movimientos Pásame el Buche Cabuche Si no, ¿cómo voy a adivinar? Adivina el Capi Pérez, 20 segundos, ahora Sí, Mauricio, una palabra Es una película, sí Piensa, dice Caja, jinete Corsal, corsario Caballo Caballo Caballo, Troya ¡Juntos! Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha ¡Juntos! ¡Gran actuación de Mauricio Marcelata! ¡Vamos! ¡Mauricio! ¡Wow! ¡Qué sorprendente! ¡Perfecto, Troya! Dos a uno Ganando el equipo del pueblo Tira Cristal Por favor, tío Por favor Vamos, vamos, vamos Es un lotes de las alturas ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lenta! Poquita te faltó Me quedé a Cris ¡Garantía Cristal! ¡Garantía Cristal! Ahí está Actúa Cristal Silva Puede partir Salió cuatro Estoy nerviosa, fíjate Ahí estamos Puedes partir, Cristal 20 segundos Ahora Tres La primera El La La otra La otra mitad La otra reina ¡Juntos! ¡Esto está bien! ¡Se empata el marcador! Todos a dos Iniciando el mes de abril Venga, mi Sersh Venga, mi papi ¿Cómo vamos con la espalda? Ay, me está matando Me está matando ¡Jajajaja! ¡Mira, mi papi! ¡Esta que del report! ¡Oh, no! ¡Acabarla! ¡El capi está lastimado! ¡El capi está bonito! ¡El capi está bonito! Qué mala onda Que está lastimado Y se está en la vida ¿Qué es cierto? No, ya lo que hizo El masaje El reportaje Debo decirles que en la mañana Le invité la medicina a mi capi Esto va evolucionando Antes eran tequilas Ahora son medicinas 20 segundos, Capi Para recuperar el punto ¡Ahora! La primera La segunda El robo El asalto El hurto El asalto El asalto El asalto El asalto El asalto El asalto Margarita El asalto El asalto El asalto El asalto Hoy se casó el huitlacochiel Con un hurraca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa ¡Ahora! ¡Huyo! ¡Huyo! ¡Échale compañeras! ¡Sí puede! Recupera el punto El equipo del pueblo Dos a dos El barcador ¡Ah! ¡Barraculo! ¡Barraculo! ¡Es robo! ¡Es robo, Jalín! ¡Tabata! ¡Tabata! Bueno, Tabata es buena Para que no robe Ahí estamos Dos a dos Esta semana No cuenta Pero sí cuenta Para ganar un premio Al final De este partido No te quitaste la toalla Es robo Oportunidad del equipo Del pueblo ¡Veinte segundos! Ahora ¿Qué son tres? La primera Besos Beseniza Besos Enamorados Amores Besando Besándonos Besante Besame Beso ¿Tú? Beso tu piel Besando tu piel Besame la piel Besame la piel Besaste la piel Besando tu piel Besa tu piel Beso Besé la piel Besar tu piel Besar tu piel Besar tu piel No te diste Beso No te diste Besar No te diste Besar Así es Si yo besé Besarte actual No me robó Si quieres pide el challenge Yo estaba ganado. Yo estaba ganado. Yo estaba ganado. Es que sabes que me queda grande por el brazo de Pato. Móntalo en tu piernita, mi serra. ¡Tampoco! ¡Tampoco va a llegar! ¡Venga! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Ay, ay, guato! Casi venía el 6. Puedes partir, Laura G. Y el 2. ¡Ay, qué bonita! ¡Venga! Y puedes partir. 2 a 2. Está empatado el marcador. Que amarillo se venga. Ahí estamos. ¿Cuánto vamos, papi? ¡Qué padre! 2 a 2. 20 segundos. Actúa Laura G. ¡Ahora! Sí, no sabe. 5 canciones. La primera. Él. La segunda. El ruido de tus zapatos. El ruido de tus zapatos. ¡Juntos! Son un bombón. Son un bombón. Son un bombón. Mueve ese 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 bombón. Bombón, bombón. Pégalo del techo. Rompe la casa. Fibra con... 3 a 2. Ganando el equipo de Pueblos viene Ricardo Casares. ¡Venga, Richi! 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¡Bien, bien! ¡Y ahora resulta! ¡Y ahora resulta! ¡Vamos! ¡Ahí está! Yo pensé, ¿y ahora? Véanlo. Cuatro puede partir Ricardo Casares. Ahí está la frase. Muy bien. Veinte segundos. Ahora. No sabe qué canción puede ser. Cuatro. La primera. Beso. Voces. Conversación, plática. Diciendo. Diciendo. Dime. Dime. Dinos. Díganle. Díganle que me que soy. Díganle que soy. Díganle que soy hombre. Díganle que soy mujer. Díganle que soy amante. Dices que soy mujeriego. Y sí, sé que soy mujeriego. Casi. Casi. Dos veces por la conversación. Favorita, mi search. Va. Último turno por equipo. Mariano Sandoval. Mariano Sandoval. Uno, uno, uno. Dres a dos ganando el equipo del pueblo. Uno, uno, uno. Uno, 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 uno. Tiro, Mariano. Punto doble. Dos puntos. Es un poquito cariñosito. Dicen que todo es mujer. ¿Sí es canción? ¿Sí, no? No sé. ¿Vale a ser? Ahí está. No sabemos, no sé. Véanla ya. En casa, tres a dos ganan el equipo del pueblo. Este es punto doble. Qué curioso que te tocó este. Vamos. 20 segundos. Ahora. Sí, cuatro. Amor. Amor. La segunda. Amor rayado, pintado. Amor. Un, dos, tres. Contando. La tercera. Por. Un, dos, tres. Por todo. Lunes, cuatro. Lunes. A, B, C, D. Día. Amor. Dibújame. Amor. Amor. Amor, letra por letra. ¡Búntate! ¡Búntate! Un robo del equipo favorito. Cuatro a tres ganando al equipo del pueblo. Último turno. Último turno global. Cuatro a tres. Viene Ricardo Cazares de nuevo. Vamos, vamos. Vamos, Riquito. Sí, ya está algo raro. Dos, dos, dos. Vamos, Riquito. ¡Menos uno! ¡Bien, bien, bien! Se va a quitar el tres. Va a quitar el tres. Puede tirar de nuevo. Tres, tres. ¿Pero va a sacar uno? Vamos, Riquito. Quiero quitar el tres. ¡Menos uno! ¡No! ¡Ah! Está bien, está bien. Si la adivinan, ganamos. Pero si no te la roban. ¡Híjole, sí, no! Dramático final. Ah, sí. Dramático final. Si la roba el equipo del pueblo, y ahí les encargo. Muy bien. Ya está de terminado. Ahí está. Mira las caras. Adivinado. No, no va a poder. El que adivina gana. El que adivina gana. 20 segundos. Ahora. No sabe. Son tres. La primera. ¿Qué? ¿Qué sabor? ¿Qué bueno? ¿Qué rico? ¿Qué rico sabe? ¿Qué rico fue? ¡Juntos! Nos fuimos en una, empezamos a la una. Con la nota rápido nos dieron las tres. Perramos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba. ¡Venga, chaval! ¡Qué interesante! ¡Impartado dramático gana el equipo favorito! Y se lleva el primer premio de la semana que es... ¡Ay, me salve a la de la chancorita! ¡Para besarle a Mariano! ¡Bien te viniste! ¡Ay, me salve a la chancorita!